Música Estamos a 6 de mayo del año 2013 y en este día precisamente celebramos el aniversario número 113 de nuestra comuna en estos momentos estamos ya en el cóctel posterior a la ceremonia o en una jornada que comenzó temprano a eso de las 9 y media de la mañana con el tradicional misa de acción de gracias en la parroquia de Paine Centro a cargo del padre Mario Grandón donde por supuesto se dio las gracias por vivir en esta comuna y también se recordó a las personas que no están con nosotros también se llevó a cabo la entrega de ofrendas por parte de los funcionarios municipales y culminó con el tradicional paseo en el carro del padre Mario Grandón junto con el alcalde de nuestra comuna, don Diego Vergara para ir al frontis de la municipalidad donde se llevó a cabo el desfile institucional les cuento que en este desfile como todos los años hubo autoridades presentes partiendo por el gobernador de la provincia del Maipo, don Cristian Saavedra el mismo alcalde, don Diego Vergara, también varios concejales de nuestra comuna la concejala Cast, el concejal Maureira, el concejal Campos, el concejal Canales y también autoridades de distintas instituciones de nuestra comuna tanto cívicas como militares y también religiosas para dar paso a lo que fue el reconocimiento a funcionarios destacados municipales y también a diferentes dirigentes del comercio, deportivos, etc. dentro de nuestra comuna posteriormente el alcalde tomó uso de la palabra para agradecer a todos los presentes y también recordar lo bello que es vivir en esta comuna vamos a escucharlo en este momento estamos muy contentos y muy satisfechos vemos que Paine es un avión que lleva su nariz hacia arriba que va creciendo, que va cambiando que vemos esta misma esquina donde años anteriores había absolutamente nada hoy día podemos ver hitos como un reloj, un strip center construido árboles nuevos, modificaciones por todos lados y eso es porque ustedes a lo mejor nos dieron el apoyo y el apoyo de seguir como alcalde estos cuatro años también le dieron el apoyo a seis concejales de los cuales también estoy muy conforme como el pueblo toma la determinación de que ellos seis sueros los concejales y todo el mundo que en el fondo va trabajando en todos los municipios el municipio no solamente el alcalde el municipio son todos ustedes el municipio son los clubes de huaso la comuna son los bomberos la comuna son los discapacitados como la señora ID que viene llegando la comuna son la cámara de comercio como Bernán Paredes la comuna son carabineros la comuna son todas las fuerzas círicas, militares, religiosas la comuna son la iglesia católica la comuna son los evangélicos la comuna son todos los deportistas por eso hoy día con el aniversario de 113 años la comuna también es la educación de Don Washington que también lo ve de atrás 113 años estamos aquí vivos, contentos con una comuna hermosa vamos Paine que se puede, viva Paine, viva Chile muchas gracias posteriormente el alcalde y también las autoridades presentes recibieron el tradicional cacho de chicha por parte de los huasos de nuestra comuna los huasos cuasimodistas de nuestra comuna para después dar pie al desfile conmemorativo de los 113 años de nuestra comuna partiendo por el tradicional también Esquinazo Pie de Cueca por parte del Club de Cueca Guillermo Cortés y también de Corazón de Sandía les dejamos con algunas imágenes de lo que fue este desfile donde participaron todas las instituciones de nuestra comuna partiendo por los colegios, bomberos las fuerzas armadas que estuvieron también presentes a quienes también a través de estas palabras les agradecemos el haber estado junto a nosotros celebrando el cumpleaños de nuestra comuna con esto nosotros ponemos fin a esta nota de Paine TV muchas felicidades a todos los paininos en este cumpleaños donde nuestra comuna cumple 113 años y nos encontramos en otra ocasión